Hay una duda entre las personas que han asistido a los talleres de formación que imparto en los últimos tiempos que me llama la atención. Se trata del Big Data. Uno de esos términos que se repiten día a día en noticias, artículos y charlas informales, pero que sin embargo muchas personas no terminan de comprender su alcance. Y el caso es que el Big Data forma parte ya de la realidad de la sociedad y de la economía, pero permanece un poco semioculto a buena parte de las personas. No digamos si lo comentas con jóvenes en su primera etapa de universidad o que aún están finalizando sus estudios de bachillerato. Así que me pareció interesante realizar un breve vídeo sobre el tema. El Big Data consiste fundamentalmente en obtener conocimiento a través de la gestión de datos para tomar decisiones más acertadas. Por ejemplo, cuando Amazon es capaz de deducir las preferencias de un internauta en función de su historial de navegación, bien sea por el propio sitio web de Amazon o por las búsquedas que realiza en Internet, y así ofrecerle propuestas de compra que encajen mejor realmente con su perfil. Hay un inmenso territorio de investigación en el aprovechamiento de los datos en distintos campos, como la sanidad, los seguros, el tráfico, las compras por Internet, etc. Casos prácticos en los que se podrían aplicar pues podrían ser tales como las posibilidades de expansión de una pandemia en función de los movimientos diarios de las personas, la detección de movimientos financieros sospechosos de blanqueo de capitales o cuál es la inclinación política de los usuarios de Twitter. La estadística no es algo nuevo y llevamos muchas décadas siendo capaces de estimar las probabilidades de los fenómenos a partir de la información que nos llega. Es lo que se denomina la estadística inferencial. Por ejemplo, en función de ciertas características de los clientes de seguros, se puede conocer con bastante precisión si la compañía aseguradora iba a ser capaz de hacer frente a las indemnizaciones con los ingresos que obtenían de las primas de seguros. Así, si las posibilidades de siniestro son mayores o crecen, la compañía tendrá que cobrar más primas a los asegurados. Sin duda, la estadística inferencial debe ser bastante fiable si durante décadas o ya siglos ha permitido mantener en pie una próspera industria como la de los seguros. ¿Pero qué es lo que ha hecho que en los últimos tiempos se haya puesto tan de moda esto del Big Data? Pues fundamentalmente tres aspectos. El primero, la disponibilidad de los datos de diversas fuentes. En segundo lugar, la capacidad de procesamiento de los ordenadores y otros dispositivos como puedan ser los teléfonos móviles. Y finalmente, la posibilidad de validación inmediata de esos modelos de inferencia. Voy a explicarlo todo con un ejemplo. Imagina que eres el dueño de un bonito hotel en la costa mediterránea. Como gerente del hotel, debes tomar decisiones continuamente como puedan ser el precio de la habitación o la contratación de más personal temporal. Tienes dos posibilidades, dejarte llevar por tu instinto o llevar a cabo un proceso basado en estadística inferencial, apoyado en el historial de tu hotel, que te puede proporcionar con un cierto nivel de probabilidad concreto cuál va a ser el nivel de ocupación de tu hotel, a un mes o a dos semanas vista, en función del nivel de precios que establezcas. Ese modelo inferencial puede basarse en variables tales como, por ejemplo, el pronóstico del clima, el nivel a día de hoy de reservas, el número de visitantes a la web del hotel, el grado de ocupación de los vuelos al aeropuerto más cercano, etc. Efectivamente, hoy en día disponemos de muchos más datos que podemos utilizar para elaborar y validar nuestro modelo predictivo. En este caso podrían ser los de los datos de la agencia de meteorología, nuestro propio programa e historial de reservas, las estadísticas de tráfico en internet o la información suministrada por las compañías aéreas. La capacidad de análisis de datos de los ordenadores nos permitirá obtener nuestro modelo de inferencia y validarlo en función del acierto que vayamos teniendo en la predicción. De esa manera podríamos ir mejorándolo, ajustándolo a la influencia de las variables o incluyendo otras nuevas como pueda ser la valoración de nuestro hotel en sitios web como Booking. Gracias al Big Data podremos llegar a estimar que al nivel de precio que tenemos establecido dentro de un mes, el nivel de ocupación de nuestro hotel va a estar, por ejemplo, entre un 75% y un 85%, con un 95% de probabilidad de acierto. Además, no vamos a asistir como meros espectadores a lo que nos diga el modelo, sino que en función de su predicción, podremos tomar decisiones tales como modificar el precio de la habitación para aumentar el grado de ocupación y en consecuencia tratar de incrementar también nuestro beneficio o al menos cubrir costes y contratar personal temporal cuando sea necesario, tales como camareros, personal de limpieza o guías turísticos. Gracias. 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 Gracias.